¡Hola! ¿Qué tal chicos del WRC? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuevamente un video más de WRC Pictures. Muchas gracias por estar aquí en este canal. Y pues bien, desde el anuncio de la salida de Otanaki y de Oliver Solver que iban a dejar el equipo de Hyundai, o incluso quizá un poquito antes de que esto se confirmara, se ha estado rumoreando bastante de qué pilotos son los que podrían llegar al equipo de Hyundai para 2023. Entre todos los rumores, bueno, hay distintos nombres que se escuchan, ninguno está confirmado, pero hay un nombre que estemos uniendo. Y Hyundai estuvo haciendo algunas pruebas en el i20 Rally 1 e inmediatamente de que se supo esto, bueno, la especulación sin duda comenzó a crecer sobre qué piloto era el que estaba realizando estas pruebas, qué piloto era el que estaba conduciendo este auto. Y bueno, no pasó mucho tiempo en el que el mismo Temu Suninen declaró que efectivamente era él mismo el que estuvo haciendo estas pruebas. Se sabe que de acuerdo a Deerfish, que Suninen estaba a prueba tres días con partidas con Terrineville para estar a bordo del i20 Rally 1 y bueno, Suninen comentaba lo siguiente. Acabo de recibir la solicitud de Hyundai y me preguntaron si estaría listo para hacer la prueba y dije por supuesto que estoy listo, lo disfruté, fue agradable estar de vuelta en un auto tan poderoso con mucha aerodinámica y también sentir la potencia híbrida. Mi objetivo sigue siendo llegar al Rally 1 a tiempo completo, pero estaría feliz de ser un piloto a tiempo parcial y sé que puedo ser rápido. Es difícil decir sobre el futuro lo que va a pasar, pero al menos estos son algunos pasos positivos. Recordemos que Suninen está conduciendo un Rally 2 justamente para el equipo de Hyundai en esa temporada. Así que bueno, es algo digamos casi natural que Hyundai haya echado mano de un piloto que tiene al alcance para poder hacer estas pruebas. Creo que sin duda Suninen estará a un paso o está un paso más cerca de poder estar a bordo de este auto Rally 1 la siguiente temporada con el equipo de Hyundai. Ahora, si pensamos un poco o empezamos a acomodar un poco las piezas, creo que encajan a la perfección. Hyundai necesita un piloto experimentado que no se le tenga que enseñar desde cero las cosas y bueno, Suninen lo es. Además de que este piloto está disponible para poder correr todo el año completo en la siguiente temporada, algo que según Hyundai también está buscando, que es tener pilotos a tiempo completo y de algún modo pues experimentados, no jóvenes pilotos que se les tenga que enseñar las cosas. Además de ello que Suninen pues no ha estado descansando como sí, sino que ha estado compitiendo en este Rally 2 justamente para el mismo equipo. Saben cómo trabaja, saben cómo ha sido su evolución, saben cuáles son sus puntos buenos, sus puntos malos. Así que no sé, creo que las piezas podrían encajar a la perfección para el equipo. Ahora, no es un hecho hasta donde se sabe, solamente fueron unas pruebas y nada más. Pero bueno, evidentemente a todos nos pasa por la cabeza de que Hyundai lo está poniendo a prueba. Están tratando de determinar cuál es su velocidad, cómo se siente en el auto, si sería una buena opción o no. Pero bueno, no queda más que esperar la decisión del equipo, no queda más que ver qué decisión ellos van a tomar. Seguramente no va a ser el único piloto que pudiese estar haciendo estas pruebas a bordo de este auto. Seguramente traerán a otro piloto que suena bastante el nombre de Mikkelsen que también podría estar probando el auto. No es nada seguro, solamente son rumores y hasta que no sepamos o hasta que no los veamos es cuando vamos a saber qué es lo que está haciendo. Pero bueno, sin duda es un buen paso para este piloto. Un gran paso diría yo para poder llegar al Rally, a la máxima categoría del Rally la siguiente temporada a bordo de este Hyundai i20N. Pero bueno, no queda más que esperar, vamos a ver qué es lo que sucede. Sin duda toda la especulación está alrededor de Hyundai y alrededor de M Sport que también no se sabe nada de sus pilotos, no han dicho absolutamente nada. Y bueno, Toyota, Toyota que sabemos que prácticamente se va a quedar con los mismos pilotos, aunque no han dicho nada, no han confirmado nada. Creemos que es casi un hecho, pero bueno, vamos a ver qué sucede siguiente semana. Vamos a estar por aquí trayendo todo acerca de lo del Rally Japón. Un Rally que creo que emociona bastante y que ojo, incluso se habla de que Toyota estaría confirmando a sus pilotos justamente en este Rally. Bueno, qué espectáculo, ¿no? En casa, campeones, ganar este Rally y confirmar a sus pilotos para 2023. Así que bueno, no queda más que esperar, pero seguramente va a ser el primer equipo en confirmar su plantilla completa para 2023. Algo que bueno, sin duda va a poner un poco de presión a los demás equipos, algo bastante, bastante bueno que podría suceder. Aunque por ahí Terrine Bell decía que sería lindo quitarles esa victoria en casa. Y bueno, la competitividad está al 100 al 100. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Te invito a que le des un like si es que te ha gustado. Déjanos en los comentarios qué es lo que opinas. Compártelo, suscríbete a nuestras redes sociales ahí en Instagram, en Facebook. Muchas gracias a este canal. Si no te has suscrito, también te invitamos a que te suscribas. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.